La actitud de nosotros es que nosotros somos productores y necesitamos el apoyo urgentemente y porque se nos dice que seamos productores para el pueblo, como productores para el pueblo nosotros también necesitamos que se nos ponga cuidado en la cuestión de los insumos, de la cuestión de que tenemos una dificultad, que no sabemos ni qué es lo que va a pasar con nosotros aquí en el Corozo porque tenemos unos señores aquí al lado del Cerro de la Vieja, que somos vecinos del Cerro de la Vieja que no sabemos qué es lo que está pasando con la mina, que quieran agarrar ese cerro como una mina Principalmente se nos dijo por primera vez que necesitaban un kilómetro a la redonda de lo que es el Cerro de la Vieja Después se nos ha estado hablando que a la redonda del Cerro de la Vieja se necesitan tres kilómetros Nosotros si somos perjudicados del Cerro de la Vieja porque nosotros estamos a menos de un kilómetro del Cerro de la Vieja y tenemos el pueblo que está cerca, los tres kilómetros se perjudicaría hasta el pueblo porque el pueblo está cerca y otra cosa que el Cerro, esa es la fuente de yegua más grande que nosotros tenemos porque ahí tenemos los acuíferos más grandes y se nos dice que ahí nos nacen las quebradas y si se nos explota ese cerro nos quedamos sin agua Estamos en plena cosecha de maíz amarillo para que vean que si estamos produciendo con las uñas, pero estamos produciendo Nosotros no queremos salirnos del país, no queremos salirnos de ser productores, nosotros queremos producirle a la nación No se nos dice en cierto que es lo que pasa con nosotros los productores, aquí en la zona tenemos más de 200 productores Nosotros nos orgullece, es decir, somos productores porque todo lo que nosotros producimos no se lo come nuestra familia nada más Se lo come todo el pueblo venezolano, todo lo que nosotros producimos, nosotros aquí producimos maíz producimos sordos, producimos carahotas, producimos quinchonchos, producimos yucas, producimos maíz, frijoles, tomates Y lo que nosotros semblamos aquí se nos da porque gracias a Dios esta tierra es muy fértil Queremos producir porque así tenemos la capacidad, primero y principal tenemos el agua Y por eso es que nosotros luchamos, por ese cerro porque es la fuente de agua que tenemos en el tiempo de verano Queremos producir en el verano, tenemos las tierras, tenemos el agua y eso es lo que queremos nosotros, producir Y queremos el apoyo del gobierno en tanto a los pozos que tenemos que están dañados Hay uno que le falta el cabezal y nosotros queremos eso, queremos que la gobernadora se aboque a ese problema que nosotros tenemos Que nosotros exigimos de que ella venga a una reunión con la gente del Corozo, que nosotros no las vamos a comer Estamos haciendo los bancos de semillas y ahorita en este mes que estamos, estamos preparando tierra Y vamos a mequenizar la tierra para pesarse las semillas del año que viene Pero necesitamos un apoyo del Estado, de nuestro gobierno para que se nos preste la atención de conseguir insumos Y que se nos dote, que se nos dote, que se nos acaba de derrumbar un motor, un motor de riego Que se nos chopen de la turbina y necesitamos que se nos arregle Para ver si podemos, con ese motor hay capacidad de unas 20 hectáreas más de semillas Para cuestión de semillas y para garantizar la semilla del Estado No es necesario que tengamos semillas importadas, sino que nosotros mismos agregamos nuestras semillas Desde nuestra trinchera de lucha en este sector agrario Nosotros rechazamos contundentemente, como productores campesinos, la explotación del Cerro de la Vieja Nosotros como campesinos no estamos de acuerdo Y le hacemos un llamado al Presidente de la República, Nicolás Maduro Que se aboque a este llamado Porque el pueblo de Simón Plana, el pueblo de Sarares, los productores campesinos Nosotros, las organizaciones campesinas No vamos a tolerar, ni estamos dispuestos a permitir la explotación de ese cerro Las razones, muy sencillas Esta es una zona productiva Ese es un cerro que acumula agua, es una zona cuífera Para Simón Plana, parte de Portuguesa y parte de Cogede Por esa razón, es que la potencialidad productiva en esta área Es de la magnitud de la que están hablando nuestros campesinos, nuestros camaradas Le hago un llamado a todas las organizaciones políticas, comunales, sociales A que unifiquemos criterios y unifiquemos esta lucha Y le hagamos llegar al Presidente de la República A quien le corresponde y a quien le competa Que se aboquen al tema Que nosotros vamos a tener dentro de 50 años, 100 años Si le entregamos las potencialidades mineras, montañosas A nuestras reservas, a grandes empresas, compañías Para que vengan a destruirlas Ay, ¿dónde queda el quinto objetivo de nuestro comandante Chávez? Que era proteger el ambiente Que es proteger el agua El quinto objetivo del plan de la patria ¿Lo estamos obviando? Vamos a pisotear eso Debemos tener cuidado con eso Con ese tipo de políticas que quieren implementar a nivel nacional De tales cediendo las minas, los cerros, las montañas A las empresas mineras para que las exploten Hay que tener cuidado con eso Miremos el futuro Si terminamos con el ambiente Se acaba la especie humana Lo desea como ha hecho Ponerse a caminar Tan solo es necesario Ponerse a caminar Ponerse a caminar Ponerse a caminar Venme Felipe